10. Emborrachacabras Los emborrachacabras son unos arbustos localizados principalmente en zonas no demasiado alejadas de la costa de la península ibérica, que reciben su nombre debido al estado de embriaguez que provoca en las cabras cuando comen sus frutos. Y aunque las cabras las usen para emborracharse, estas vallas son extremadamente tóxicas para los humanos y sobre todo para los niños, produciendo tras su ingesta síntomas tan desagradables como dolores abdominales, vómitos, desorientación, coma e incluso la muerte en los casos más graves. 9. Tejo negro Originarios de Europa, los tejos negros son unos curiosos árboles que pueden llegar a alcanzar casi 30 metros de altura y vivir unos 5.000 años. Estos árboles son casi tan peligrosos como los jevos, ya que prácticamente todo el árbol contiene una sustancia llamada taxina y la cual en dosis elevadas puede producir paradas cardíacas. El peligro se halla además en que tiene unos curiosos frutos muy llamativos e incluso apetecibles, los cuales disponen de un buen olor y un sabor más bien dulce, por lo que no son pocas las personas que se han visto intoxicadas, sufriendo náuseas, dolores intestinales, letargias, arritmias e incluso en los peores casos, generalmente niños, pueden suponer un riesgo que puede llegar a ser letal. 8. Lirio de los valles Si sois fans de la serie norteamericana Breaking Bad, quizás os suene esta bella y curiosa planta, ya que es la que Walter White utilizó para envenenar a Brock, el hijo de Andrea. Y es que esta planta, originaria de Europa y América del Norte, pese a que a primera vista pueda parecer inofensiva, si por algún casual es ingerida por un ser humano o especialmente un niño, las desagradables consecuencias empezarán a surgir en forma de dolores de cabeza, alucinaciones, dolor de barriga, vómitos e incluso pudiendo llegar al coma o la muerte por fallo cardíaco en los casos más graves. 7. Adelfa Aunque son originarias de Asia, las adelfas abundan en toda la cuenca mediterránea, donde suelen localizarse en las medianas de las carreteras por su alta resistencia a la sequía, sus flores llamativas y su larga floración en climas templados. Lo curioso, y pese a su reiterado uso como planta decorativa, es que las adelfas son consideradas unas de las plantas más tóxicas del mundo. Esto es conocido incluso desde tiempos antiguos, donde se cuentan historias de multitudes de personas intoxicadas o muertas por utilizar sus ramas para ensartar las piezas de caza y posteriormente asarlas. Y es que toda la planta es tóxica, incluido el tronco, las ramas, las hojas y las flores, siendo sus síntomas iniciales de intoxicación los vómitos, el dolor de cabeza, la diarrea y las alteraciones cardíacas, hasta que posteriormente, y si no se han tomado medidas, ralentiza el pulso, produce arritmias y puede llegar a provocar un paro cardíaco. 6. Hierba loca El veleño negro o hierba loca es una planta venenosa que hoy por hoy es ampliamente cultivada a lo largo y ancho de todo el planeta Tierra. Su peligro se encuentra principalmente en las hojas y semillas, las cuales tienen una composición tóxica parecida a la de la belladona. De hecho, sus efectos están documentados desde hace siglos y hay escritos donde se menciona que cuando los cisnes comían su semilla les entraban convulsiones y se ahogaban en el agua. Además, la hierba loca también ha sido utilizada ampliamente a lo largo de los tiempos como anestésico o incluso de forma recreativa por sus efectos psicotrópicos, con, en muchos casos, desagradables consecuencias y, en los peores casos, incluso la muerte. 5. Adormidera Las adormideras o amapolas reales son unas plantas que llevan siendo cultivadas por el ser humano desde hace al menos 4.000 años. Esto se ha debido a la gran utilidad de estas plantas para las civilizaciones humanas, habiendo sido utilizadas para la fabricación de diversas sustancias médicas como pueden ser la morfina o la codeína, aunque las civilizaciones antiguas seguramente la cultivaban más bien por producir opio y derivados como la heroína, razón por la cual en la actualidad existen diversos acuerdos internacionales para erradicar el cultivo ilegal de la adormidera a nivel mundial. Y es que su toxicidad es verdaderamente alta, especialmente en los menores, ya que si sus hojas son ingeridas, en un primer lugar sentirán una sensación de placer, pero a este bienestar le seguirán efectos que van desde simples náuseas hasta la muerte, dependiendo, eso sí, de la cantidad ingerida. 4. Cicuta La cicuta es una especie de planta altamente venenosa originaria de Europa y África del Norte, aunque hoy por hoy se puede localizar en casi cualquier lugar del mundo. Es bien conocida la alta letalidad de estas plantas desde la antigüedad. De hecho, en la antigua Grecia fue utilizada con el propósito de ejecutar a prisioneros condenados a muerte, entre los que podemos encontrar incluso al filósofo Sócrates. Y es que la cicuta es una planta increíblemente peligrosa, tanto para los humanos como para los animales. No obstante, la cosa se pone verdaderamente seria si es ingerida, ya que tan solo 30 minutos después sus toxinas comienzan a atacar fuertemente el sistema nervioso central del cuerpo, produciendo síntomas que suelen incluir temblores, aumento de la salivación, dilatación de las pupilas, dolor muscular o aumento de la frecuencia cardíaca. Y, a medida que el veneno continúa atacando el cuerpo, llega la parálisis muscular, las convulsiones, la pérdida del conocimiento y, en los casos más graves, incluso la muerte. 3. Ojos de muñeca Originarias de Norteamérica, las ojos de muñeca son un tipo de plantas que pueden alcanzar el medio metro de altura. Sus flores son de color blanco y su fruto es extremadamente curioso debido a su extraña coloración, la cual parece, tal y como indica su nombre, ojos de muñeca. Como podréis imaginar, esta planta es altamente tóxica en su conjunto, aunque especialmente estas vallas, las cuales pueden llegar a ser letales para los humanos, no sin antes sufrir diversos síntomas como pueden ser mareos, calambres, diarrea o alucinaciones. 2. Nabo del Diablo El nabo del diablo se ha utilizado como un fuerte purgante estomacal a lo largo de la historia. No obstante, esta planta trepadora de rápido crecimiento que habita en muchos jardines del mundo es tan curiosa y maravillosa como diabólica, ya que todas sus partes son venenosas. Pero sin duda alguna, lo que más disgustos ha dado a los seres humanos han sido sus vallas, ya que, en sí, los tallos y las hojas no harán más que producir una irritación o sarpullidos, mientras que sus vallas atacan fuertemente al sistema digestivo, produciendo vómitos, taquicardia, dolor de estómago o diarrea, estimándose en unas 40 vallas la cantidad necesaria para acabar con la vida de un ser humano adulto, mientras que en el caso de los más pequeños ronda alrededor de las 15 vallas. 1. Extramonio El extramonio se puede encontrar en zonas cálidas de todo el mundo, principalmente en las orillas de los ríos, lodazales o vertederos de basura, aunque son capaces de adaptarse a vivir en prácticamente cualquier tipo de suelo. Esta curiosa planta lleva siendo utilizada por los seres humanos desde hace cientos e incluso miles de años, gracias a sus cualidades medicinales y alucinógenas. Lo curioso de esta planta está en su fruto espinoso, dentro del cual se encuentran entre unas 100 y 200 semillas y las cuales suelen ser utilizadas en algunos lugares para hacer infusiones de forma recreativa. El problema está en que la diferencia entre una dosis recreativa y una dosis letal es minúscula, haciéndola por tanto sumamente peligrosa. De hecho, algunos de sus efectos más destacados pasan por trastornos de comportamiento, desorientación, agresividad e incoherencia, por lo que las alucinaciones visuales, auditivas y táctiles son casi constantes, hasta llegar a un punto, si no hemos saltado de un puente antes, donde entremos en un coma e incluso en el peor de los casos, donde cerremos sesión para siempre. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.